¡Es hora de ser héroes! ¡Ladie! ¡Go! ¡Alien X! Moción de negada ¡Alien X! ¡Alien X! No te lo puedo ver el espanyol! ¡ sicher por qué andres! ¡Eso quiso! Ben 10, fuerza alienígena. Let's go! Chaos Control! Down you go! ¡Estoy! ¡Behold the power of a god! ¡Esperado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.